Hola, les voy a mostrar ideas para outfits en color blanco. Miren que lindo este. A ver, es vestido o falda y blusa. Es que miren, tiene aquí puntitos y también en la falda. Entonces combina padrísimo. Aquí nos damos cuenta si es vestido o falda y blusa. Miren la bolsa, la bolsa no es blanca. Qué bonito el look. ¿Qué tal? Bolsa blanca y cartera blanca, monedero blanco. Bueno, en esta bolsa le cabe todo. Tacones blancos. Miren nada más, el tacón está enorme. Con unos jeans. Shorts. Cinto, blusa y saco blanco. Este trajecito también, un top, el saco y el pantalón blanco. Los zapatos también blanco, pero la bolsa no. Como miren tiene, es blanco, pero tiene rayitas negras, pues combinó la bolsa con esas rayitas. Bolsa artesanal. Miren, hasta las uñas las tiene blancas. Miren este pantalón, qué lindo, es así como de tabloncito. Un top blanco, el pelo larguísimo, sombrero. Miren, la parte de enfrente. Con mucho escote y la parte de atrás. También, bueno, tiene, se le ve mucho, pero se ve bonito. Sobre todo, la parte de atrás, la parte de enfrente, pues no, a todas les gusta, así tan escotado. Miren cómo tiene nuestro arete. Miren este top, blanco, pantalón y saco. Miren, con sombrero. Zapatos blancos. Miren este escote, cómo tiene una telita ahí. Para que no vaya a ver que se le mueva y que se vea además. ¿Qué tal, todo de blanco, será una novia? Blusa, así como de tela de ujitos. Pantalón blanco. Miren qué linda la blusa. Es como blusa calientita, ¿no? Como de tela de suéter. Vean qué belleza de blusa. Y con accesorios dorados. ¿Qué tal? Una blusa muy diferente. Otra blusa muy diferente. Tipo como capa. Con zapato dorado. ¿Qué tal? Bolsa redonda. Miren qué linda como tiene la parte de arriba. Este es uno completo. Zapatos blancos de esos podies. Bolsa negra y lo demás. Todo blanco. Ah, los lentes también negros. Esta blusa así muy sencilla. Labial rojo. Miren cómo tiene el pantalón común. Como un accesorio ahí más, ¿no? De tela. Es la misma tela. Un colgante. Miren este, la tela como bien suave. Esa es la figura de los brazos. Un top pantalón. Qué lindo. Bolsa blanca. Suficientemente grande. Yo creo que este tipo de bolsas es lo más grande de lo normalito. Ya más grande. No, porque hay unas enormes. Pero los tipos son como para viaje, ¿no? Botines blancos con falda negra. Les late ese look. Zapatos blancos. Como de cintito. Falta de mezclilla blanca. Top blanco. Chaqueta de mezclilla blanca. Y una backpack. Sí, ¿no? Negra. Combino negro con blanco, pero casi es más lo blanco. Lo negro pues sería como en los accesorios. Este es un vestido de noche. Blanco con dorado. Y tablones. Miren este vestido. Suelto. High low. De atrás más grande. Quede enfrente con bolsa café. Ay, miren. Este es parecido a uno rosa que les mostré hace poquito. Pero miren, este tiene mariposas, puntitos blancos. Esa tela de hoyitos. Qué hermosa blusa. Miren nada más. Blanca. Con short. Pero miren qué belleza. Para andar en el mar, pero bien arreglada. Vestido. Vestido de noche. Vestido. Clocho negra. Zapatos blancos El vestido también es blanco Top blanco, saco y minifalda Miren la bolsa también es blanca Todo blanco Menos la suya Espero que les gusten mucho estos bonitos outfits en color blanco